Entre otros aspectos, el más importante es hacer pública la decisión de la Secretaría de Políticas Universitarias, un refuerzo presupuestario muy importante para que comencemos las obras oportunamente comprometidas de mejora del edificio de la cooperativa Valle Fértil, que oportunamente el ex intendente Carlos Soria pusiera en consideración su sesión al Consejo Deliberante de la Ciudad y que esta accediera generosamente, bueno, la universidad está honrando ese compromiso y con este subsidio, más los esfuerzos del propio presupuesto de la universidad, comenzaremos inmediatamente en enero del 2013 la convocatoria con la licitación. Es la primera parte, ¿no?, de la obra prevista. Sí, el total de la obra está prevista a valores de hoy en unos 18 millones de pesos, el refuerzo presupuestario es de poco más de 7, así que iremos por parte, escalando, digamos, por la obra, pero ya como para arrancar, Roca es uno de los lugares donde mayor cantidad de alumnos tiene la Universidad Nacional de Río Negro y por ahora, como en casi todos los lugares, nos estamos arreglando con espacios alquilados o cedidos por sectores de la comunidad, así que para nosotros esta es una obra clave. ¿La idea es trasladar allí todas las carreras más el vicerrectorado? Por lo menos las carreras, sí, el lapso de construcción es lo que nos dará el timing para saber cuándo lo podremos hacer. ¿El cierre de año para la universidad es positivo? Sí, muy positivo, la matrícula para el año 2013 viene creciendo respecto al 2012, hemos hecho otra vuelta de concurso, hemos ganado con la reforma del estatuto y la descentralización universitaria, más proyectos de investigación, más proyectos de extensión, reconocimiento del sector público y privado, así que no estamos satisfechos, pero estamos avanzando rápido. Gracias.